Prendelo, hijo. ¿Dónde? Porfis. ¿No hay ni cubeta, Luis? ¿Qué pasó? ¿No hay ni cubeta? ¿A poco el esmalte a mí le conviene en cubeta? Sí, sí, hay cubeta. Hola, buenas tardes. Oye, ¿y vendrán de por esta ciudad a dones de Manga Clérico Blanco? ¿De Sáyer o de Pesa? ¿De Sáyer o de Pesa? Ay, no. ¿De Sáyer CKR 5010? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete!